Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del nuevo capítulo de Tierra Amarga. Sabemos que todos se encuentran muy preocupados por la salud de la pequeña Leila. Eykut, el médico que está tratando a la niña, viene donde Zuleya y le dice que ya le hicieron todos los exámenes a Leila y todo fue muy positivo, pues no tiene ningún daño. Al parecer cayó en un terreno que era bastante suave. Todos están realmente felices y contentos. Agradecen por la salud de la pequeña Leila. Mientras que vemos que todos alrededor de ella, llega en ese momento Sermín, que dice que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y enseguida vino para saber cómo se encontraba Leila. Vemos que por su tanto Zuleya le agradece a todos y en especial realzan el honor de Fikre, quien fue la persona encargada de estar allí y llevarla a ella al hospital de una vez. En la mansión, Fadik estaba bastante conmovida por lo que estaba sucediendo y aseguraba que Zuleya no la perdonaría por lo que hizo. Ella asegura que ella simplemente descuidó a la niña por un segundo. Vemos que después de que Fadik ve el carro, Fikre que viene entrando a la mansión, se alegra, sale corriendo, pero al querer acercarse a Zuleya, Zuleya le dice que se vaya y que no la quiere ver. Vemos que Fadik se pone bastante triste y comienza a llorar y le dice a su esposo Rashid que tienen que recoger todas sus pertenencias porque ya la señora no quieren que ella viva dentro de la mansión. Mientras que lo que vemos es que Zuleya está observando a la pequeña Leila mientras duerme. Está bastante asustada. Vemos que la señora Lutfiger le asegura que ella se encuentra muy bien y que estará muy bien. Simplemente hay que darle tiempo para que ella siga su proceso de mejoría, pero realmente Leila está muy sana. Vemos que Zuleya le dice a ella que si le hubiese pasado algo a su hija, no sabría qué iba a hacer, pues su hija y su hijo son lo único que en este momento tiene. Por parte de Betul, quien está bastante celosa por Zuleya, lo que podemos ver es que asegura que tiene que hacer algo para realmente poner en marcha todos sus planes. Va a la mansión Yaman al saber que allí se encuentra Fikre. Vemos que una vez que está allí, observa cómo Fikre juega con el pequeño Anan, al igual que puede ver cómo Zuleya está a su lado, algo que le causa bastante molestia. También Fikre habla sobre lo que está pasando con Keremali y con el proceso de adopción que él tiene que hacer. Mientras tanto, podemos ver que Fadik, después de todo lo que sentía de lo que le dijo Zuleya, está bastante triste y todos intentan consolarla y decirle que realmente la pequeña Leila sí encuentra bien. Lo que vemos es que Gafur le pregunta a Zanille por qué si Fadik perdonó a Rashid. Ella no lo puede perdonar a él. Pues lo que vemos es que Zanille dice que está harta de sus mentiras y que ella no es Fadik. Lo que podemos ver es que durante la noche en la mansión Yaman, mientras que todos están reunidos, vemos que Fikre cuenta sobre todo los planes que tiene preparados para poder pedir en adopción al pequeño Keremali. Betul pregunta por la familia materna del pequeño, pero aseguran que una vez que vieron dinero, desaparecieron. Vemos que Fikre sale de la mansión y Betul lleva un poco de té para poder que éste esté caliente durante un clima bien frío. Le dice ella que realmente está feliz de saber de que a la pequeña Leila no le sucedió nada. Estos aseguran que es un milagro que no le haya pasado nada desde la altura en la que cayó. Mientras que esto está pasando, Betul y Fikre están teniendo un acercamiento, juntan sus manos por el frío que tienen en ese momento y llega la señora Lutfiger. Mientras que todos están reunidos afuera tomando el té, Fadik y Rashid salen con sus maletas y le dicen a Zuleya que se irán. Lo que vemos es que Zuleya se queda observándolos y les dice que ellos no irán a ninguna parte y que coloquen adentro su equipaje, que sigan trabajando. Vemos que ellos les agradecen y regresan nuevamente a sus actividades. Vemos que por su parte Lutfiger le dice a Zuleya que eso es lo que realmente ella tiene que hacer, siempre lo correcto, con un buen corazón. Mientras que en el lugar de Kabir se encontraba Metmet acompañándolo. Metmet estaba haciéndole unas preguntas sobre Zuleya, sobre si realmente está enamorado de ella. En ese momento llega uno de los trabajadores a traer café. En el momento en que lo trae, le dice Metmet si llevó algún documento que tenía que entregar. Dice que si lo dejó con la secretaria porque Zuleya se encontraba en el hospital debido a que su hija se cayó. Y enseguida sale de una vez él para saber qué fue lo que sucedió. Mientras que Kabir comprueba una vez más que realmente Metmet sí está enamorado de Zuleya. Una vez que éste se entera va directamente a la mansión donde vemos que llega y le pregunta a Zuleya sobre la salud de su hija. Ella asegura que todo está muy bien. Fikre quien estaba allí estaba acordando todo lo que iba a ser una entrega de un festín debido al agradecimiento por la salud de Leila. Lo que podemos ver es que de todo se ha encargado Fikre y esto al parecer hace muy feliz a Zuleya. Mientras que Betul está muy molesta, bastante enojada y celosa por el acercamiento que tiene Zuleya con Fikre. Asegura que ella no le dejará el espacio libre para que tengan algo. Fikre va a las casas de Eno y las mujeres rezan el coral para poder agradecer sobre la salud de la pequeña Leila. Mientras que nuevamente se integran a las actividades, Zuleya llama a la aseguradora para saber cómo va el trámite de lo de la embarcación que se dañó con esas cantidades de comida que llevaban. Vemos que aseguran que no hay ningún registro de ningún seguro, por lo tanto no pueden cubrir nada. La flota ella asegura que no hubiera podido salir si no estaba asegurada. Mientras que lo que podemos ver es que todos están preocupados porque saben la numerosa suma de dinero que ha perdido la empresa. Aproximadamente 10 millones de dólares. A lo que dice Medmed que él asumirá la pérdida y que le prestará a la empresa los 10 millones que necesita. Zuleya dice que a cambio de que de más acciones pues no está de acuerdo. Lo que vemos es que Betul asegura que realmente quien podría haber hecho todo esto es Erkan, el hombre que estaba encargado de la contabilidad de las empresas Yaman. Mientras que todo esto sucede y Zuleya niega la ayuda de Medmed asegura que seguramente Erkan trabajaba para Hakan Kumusoglu. Después vemos que Betul va donde Kavir a contarle lo que ha sucedido y realmente a reafirmarle que Medmed está profundamente enamorado de Zuleya. Le dice a Kavir que se queda sorprendida al ver como de una vez sin que Zuleya se lo pidiera, Medmed se ofreció a asumir la pérdida y también a quedarse con 10 millones más para poder invertirlos en la compañía. Allí Kavir se da cuenta que realmente Medmed está perdiendo la cabeza. Mientras tanto vemos que al salir este le pide que por favor le consiga otras tierras de los Yaman, pero asegura a Betul que no puede debido a que Zuleya tiene los ojos puestos en ella. Mientras vemos que Fikre ha reunido a todo su personal, en especial a aquel chico que trató tan mal. Le pide disculpas delante de todos, al igual que lo hace con Zetín. Le dice a todos que les agradece por estar en los momentos tan difíciles en los que ha pasado. Zuleya va a la algodonera a contarle a Fikre lo que está sucediendo. Fikre asegura que encontrará a Erkan y que lo hará confesar realmente si está trabajando para Hakan Kumusoglu. También dice que él verificará y hará que este hombre confiese y tenga que hacerse cargo de todo. Luz Fikre es invitada al despacho del alcalde de Kukurova, donde podemos ver que éste le ha pedido directamente a Luz Fikre que prepare para ellos, al parecer, unas fiestas que son bastante importantes. Luz Fikre está bastante conmovida y feliz por esta decisión. Pero una mujer de las que está allí y que nombran para que sea su acompañante, le dice que ella realmente debería estar muy contenta y que pronto, seguro, organizará una gran boda para Fikre y para la que es Betul, ya que los han visto muy juntos, tomados de la mano y besándose en todo Kukurova. Así con esto finalizamos. Adiós.